Las calles de Buenos Aires se convirtieron este jueves en el escenario en el que las concursantes del certamen argentino y sudamericano de baile de tubo mostraron lo que saben hacer. Las participantes de Miss Pole Dance Argentina y Sudamérica 2011 buscaron su clasificación para el mundial de esta disciplina que se realizará el próximo año en los Estados Unidos. Según informó la organización, eran más de 35 pole dancers de siete países diferentes, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. El concurso se llevó a cabo desde el Teatro Astral Avenida Corrientes hasta el Obelisco, haciendo una demostración de baile y destreza. Es muy personal, creo que tienes la libertad de elegir la técnica que quieres usar, ¿no? Bueno, hay técnicas en el pole, pero aparte puedes usar ballet contemporáneo, puedes mezclar, puedes hacer tías y copa, acrobacia, es súper libre y es lo que me encanta de eso, ¿no? El baile del tubo cada vez se vuelve más popular y ha sido transformado del género del striptease a una versión hecha en gimnasios alrededor del mundo. ¡Gracias!